¿Y usted quién es? Me mandaron de la universidad. ¿Es traductor? Soy profesor. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. Desafortunadamente, no hemos podido remitir la enfermedad, lo que nos imposibilita realizar el trasplante. Somos traductores, no especialistas. Así que encontré la manera de lidiar con esto. ¿Voy cogiste ser enfermera? Yo no leí nada de esto. Estos chicos tampoco. Una tragedia que dejó huellas. ¿Te llamas? ¿Te reforce? ¿Te reforce? ¿Sí? Yo no quiero más de la química. Me gusta mucho. Todo lo que quieres, no es necesario. Puedes ir, dibujar, ver, ver, todo lo que quieras. Gracias. Gracias. ¿De qué están hablando? ¿Quieres saber si hablas otro niño? Hoy quiero ver lo que cada uno de ustedes ha escrito en mí. Tu querido mundo, tu querido mi vida. Debería sentirte muy orgulloso de todo lo que hiciste. Un traductor. Un traductor. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas.